Bueno gente, hoy vamos a intentar el reto de los 10 minutos, un reto creado por Top Gear y consiste en dar una vuelta en menos de 10 minutos con una Ford Transit Esto cuando lo intentaron no consiguieron superarlo, lo intentó Sabine Smith, una piloto profesional que ha rodado miles de vueltas aquí en el circuito de Northlife Que se lo conoce mejor que su propia mano Y no fue capaz a pesar de hacerle una reducción de peso a la furgoneta, a pesar de llevar un coche delante limpiando un poquito el tráfico y dándole algo de rebufo Pero no fueron capaces de hacerlo en la realidad, así que vamos a ver si somos capaces nosotros de hacerlo aquí en Assetto Corsa Un nuevo tiempo para la serie del turista, Norborg Green como siempre, setup completamente por defecto Esto lo intenté hace algo de tiempo, toqueteando incluso un poco de setup y no fuimos capaces Así que no sé si lo conseguiremos con el setup completamente por defecto, ha pasado mucho tiempo desde entonces Pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a meter un nuevo tiempo a la tabla de tiempos, nunca mejor dicho Así que nada, como siempre tendréis la tabla abajo en la descripción con el link del mod por si queréis probarlo Y nos vamos, nos subimos a bordo de esta Ford Transit, nos subimos también a bordo del simulador Y let's go, vamos a ver si somos capaces Salimos a 40 km por hora como siempre Como digo, setup completamente por defecto, es lo que hacemos en esta serie, nunca tocamos setup Según viene el coche, damos una vuelta Así que vamos a ver, no he practicado, no he entrenado, no he calentado De hecho me acabo de sentar en el simulador y se nota porque acabamos de rozar ahí un poquito la valla Pero no ha pasado nada Y bueno, nos vamos, tenemos un cronómetro ahí, en el salpicadero Venga, desde ya, vámonos Una pequeña trampa Todo sea por intentar conseguir el tiempo Venga, pequeña, vamos Cuando pasemos el cartel, empezar a contar el tiempo Exprimiendo las marchas al máximo No voy ni a levantar el acelerador A ver si podemos ganar un poquito de tiempo Ya digo, va a estar muy complicado, pero bueno Que no sea porque no lo intentemos Vamos a ver el tiempo, si empieza a contar Ya debería haber empezado Vale, 10 segundos, ahí lo tenemos Venga, vamos, vamos, vamos Que tú puedes, pequeña Hay que intentar perder el mínimo tiempo posible en las frenadas Porque luego le cuesta muchísimo recuperar velocidad Ojo, cuidado Ojo con el supiraje Hay que intentar frenar lo mínimo posible Porque si no, luego nos cuesta muchísimo ganar velocidad de nuevo Venga, vamos, vamos Ahí, fundiendo Embrague, vamos Uf, un minuto casi ya Y todavía estamos por aquí, madre mía Se ha hecho cuatro curvas en un minuto Esto va a estar muy complicado Vamos a prepararnos para esta No voy a levantar el acelerador, eh El acelerador todo el rato a fondo Sin miedo Si no No vamos a ser capaces Madre mía, el punto atagón Con la transit Ojo el supiraje Cuidado Vuelve para adentro Vamos a ver aquí Intentar perder el mínimo tiempo posible Intentar perder la mínima velocidad posible Mejor dicho Porque como frenemos un poquito de más Luego nos cuesta muchísimo ganar velocidad de nuevo Vamos a ver aquí Dejamos correr un poquito Sin tocar el freno Venga, vamos, vamos Un minuto y medio Madre mía, esto va a ser imposible Esto va a ser imposible Venga, a fondo, a fondo 125 Casi 30 kilómetros Ahí está 130 kilómetros por hora 133 Venga, cuesta arriba Vamos Está a fondo Sin miedo Vamos a 120 4 kilómetros Y dos minutos llevamos Madre mía Ni queriendo Ni queriendo Pero bueno Había que intentar este reto en este canal Lo intenté grabar hace algo de tiempo Creo que no llegué a subirlo Y cuando lo intenté hace tiempo No No lo llegamos a A superar el reto Pero bueno Vamos a ver Kilómetro 5 A ver aquí No frenes de más El subviraje ese Es muy peligroso Apurando piano Venga, vamos Ahora cuesta abajo La pondremos a tope Kilómetro 6 Llevamos Vamos aproximadamente A dos kilómetros por minuto Así que No nos va a dar Va a hacer los 10 minutos Vamos a ver aquí Tercera Mantenemos tercera Yo creo que sí Hundiendo embrague No pasa nada Apaga tope gear Venga, vamos Vamos, vamos Para hacer el reto bien Tendríamos que llevar Un biper justo delante Dándonos rebufo Es como lo intentaron En la realidad Pero bueno Esta serie ya sabéis Que la hacemos siempre en solitario Aunque hubiera sido bien, eh Hubiera sido buena idea Madre mía La reducida Que nos acabamos de pegar Y he frenado de más Creo Me ha dado la sensación Que esa curva He frenado de más Y eso no es bueno Vamos a ver aquí Está curando ahí El piano Venga, vamos No voy a levantar El acelerador, eh O sea Voy a cambiar Así todo el rato A ver si ganamos Unas decimillas con eso Cuatro minutos Todavía nos queda Toda la larga subida Cuidado aquí Tira para adentro Vale Nos queda toda la subida Que ahí vamos a perder Muchísimo tiempo Vamos frenando Ojo Madre mía Vaya, hemos perdido Muchísimo tiempo Pero bueno Hay que dar un poco De espectáculo también No mirar las Las gradas Bueno, las gradas Mirar el monte lleno de gente Hay que animarles un poquito Tienen que haberlo flipado Con una transit de lado ahí Con casi cinco minutos Y estamos todavía aquí Venga, vamos Vamos para arriba ¡Oh! Vamos Empujando con el cuerpo Cinco minutos recién pasados Kilómetro diez Pues vamos eso Aproximadamente a Dos kilómetros por minuto Ahora en este último sector Hemos perdido incluso Algo de tiempo Vamos 120 ¿Esta qué? Cuarta Toquecito al freno Para enfilarlo para adentro No pilles piano Vale Venga, vamos Madre mía ¿Dónde tengo el café? No tengo un café por aquí Porque en esta subida Nos da tiempo a echar un café Y Madre mía Kilómetro once Joder, da tiempo a ver los carteles Y todo Con esta Con esta furgoneta Pues nada Aquí Subiendo A 110 Bueno, por lo menos Espero batir el tiempo De Citroën dos caballos En el que hicimos un 12-10 12 minutos 10 segundos Yo creo que ese tiempo Sí que lo Lo superaremos Venga 6 minutos Tendríamos que ver el cartel De los 12 kilómetros pronto Ahí lo tenemos Buf, vamos Estamos perdiendo tiempo 6-10 Pues nada Estamos perdiendo velocidad Incluso Vamos Venga Vamos Está a tope, ¿no? ¿O qué? Trazamos bien Nos abrimos Para No hace falta ni tratar Con esto Y vamos a 100 Estamos perdiendo velocidad Tercera No sé si Nos va a retener mucho Bajar a tercera 100 kilómetros por hora Esto no sube Esto no sube 13 kilómetros Estoy viendo todos los carteles Mira que Con todos los demás coches Que utilizamos Nunca veo los carteles Del punto kilométrico Vamos A ver Vale Carrusel Miedo me da Miedo me da Nos tiramos Para adentro Como baila La suspensión Va cacharro Así que nada Como decía al principio Gente Tendréis abajo En la descripción La tabla de tiempos Donde tenemos Todos los tiempos Que hemos hecho hasta el momento Llevamos ya 49 episodios De esta serie Y Tendréis el mod ahí Si queréis Intentarlo vosotros A ver que tiempo Sois capaces de hacer Lo tendréis ahí abajo En la descripción A ver si alguien Es capaz de superar Los 10 minutos Que yo por lo que veo Ya casi 8 minutos Llegando aquí A la última sección Del circuito No lo veo factible Ya llegando A este punto No lo veo Y nos vamos a quedar Creo bastante lejos De los 10 minutos 8 minutos 8 minutos Kilómetro 15 No estamos perdiendo Bastante tiempo O sea nos hemos dejado Un kilómetro En la subida Estamos haciendo Pues eso 2 kilómetros Por minuto Y ahora hemos llegado Ya A los 8 minutos Y Y vamos por el kilómetro 15 Nos falta un kilómetro Vamos a ver aquí He levantado esto De la tope Nah Pero ya no No lo veo No lo veo factible Cuidado el subviraje No lo veo para nada factible Curva YouTube Bueno vamos Casi 9 minutos Ah Que pena eh Vamos Vamos Un minuto Último minuto No todavía nos queda bastante Nah En un minuto No completamos esto Kilómetro 17 Venga vamos Es cosa del mod Yo creo eh Yo creo que el mod No está nada igualado Con Con la transit Que lo intentaron En la vida real Kilómetro 18 No está nada eh Si hubiera aquí Un camino recto Lo pillaba Porque está ahí Alante Está ahí Alante 945 Pero bueno yo Como digo Creo que es cosa del mod No está igualado Con el coche Que lo intentaron Faltaría algo De potencia Porque estamos aquí Ya 10 minutos Pasamos los 10 minutos Nos va a faltar Pues 30 segundos O incluso algo más 10-15 Nada Aproximadamente Aproximadamente eso 30 segundos Hemos cometido algún fallito En la vuelta Pero no creo que Hemos perdido 30 segundos Con los fallitos La cruzada Esa que nos hemos pegado Así que nada Meta 10-32 8-7 8-7 Vamos a ver Las tres décimas Quiero ver Las tres décimas Vamos a sacar Por aquí El laps 8-7-8 10-32 8-7-8 Así que nada gente Con esto No os voy a dejar Repetición Porque va a ser Muy larga La repetición Y no No hay mucha emoción Realmente Así que Nada Me voy a ir despidiendo Os insisto Una vez más Os animo A que intentéis Vosotros el reto Gente A ver si sois capaces De superarlo Muy complicado 32 segundos No creo que los haya perdido Yo por fallos Pero bueno Lo dicho Os animo a que intentéis Si lo conseguéis Mandadme una captura Por Twitter Y os daré retweet Pero muy complicado Muy complicado Ya digo Lo intenté hace algo de tiempo Toqueteando setup incluso Y no Y no No fui capaz Así que yo creo Que es cosa Directamente del mod Que no está igualado Con el de la realidad Pero bueno 30 segundos Son 30 segundos No es tanto Realmente No es tanto No recuerdo Cuando lo intenté La otra vez Que tiempos me quedé Pero bueno Me voy a ir despidiendo Ya por aquí Gente Vamos a bajarnos Incluso De la transit Os la enseño Por fuera El pequeño detalle Que no sé si lo hemos No, no lo hemos mencionado De clean me Tenemos ahí Límpiame Cochino Así que Nada Tiene bocina Ole Me despido ya de vosotros Gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Os animo de nuevo A que lo intentéis vosotros A que intentéis el reto Pero está muy 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 complicado Pero bueno Ha sido una vuelta divertida Yo creo Ha estado Ha estado bien Ha estado bien Un vídeo más para el canal Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Si es así Ya sabéis Podéis reventar el botón de like Suscribiros Si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y insisto Como siempre Hacemos directo todos los días En el canal de Twitch Así que ahora mismo En cuanto este vídeo se publique Estaremos en directo En el canal de Twitch Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Adiós Adiós Adiós